le damos la bienvenida una vez más aquí en un momento en el tal mí donde continuamos hablando sobre génesis capítulo 1 versículo 1 hablando de la creación la profunda impresionante sensacional las primeras palabras de la escritura son increíbles cuando dice en el principio creó dios los cielos y la tierra quien creó el universo dios esto está claramente establecido como se mencionó anteriormente el hombre es una criatura inquisitiva él quiere saber por lo tanto hace preguntas y preguntas y busca y busca y no haya las respuestas cuando el hombre mira al mundo y a sí mismo se pregunta dónde ha venido él y el mundo cuál es el origen del hombre y del mundo esa es la segunda pregunta más grande que el hombre tiene que hacer yo creo que usted note tres puntos significativos que ya hemos mencionado ves y ahora cubiertos por esta frase profunda pero simplemente declarada que dice en el principio creó dios en los cielos y la tierra note bien primeramente el nombre de dios ves en la creación es él es el ojín él es el ojín no es la primera verdad vista en el relato de la creación es una verdad asambrosa que es dios es y dios realmente existe dios es y dios realmente existe y el 9 y el universo ha venido de él dios el ojín ves es el gran creador del universo y la inteligencia suprema y el poder de la creación dios es la persona majestuosa que creó el universo este es el objetivo del relato de la creación enfatizar que dios es el señor es el señor soberano y el creador del universo También se ve, se ve a Dios presenciando, presenciando el cumplimiento de su voluntad 14 veces. Dios vio su acto creativo, ¿ves? Mira lo que dice aquí, mira, anótalo, ¿ves? Solamente en capítulo 1 de Génesis, en el primer capítulo, nota que Dios vio su acto creativo, ¿eh? Que era qué? Que era bueno. Eso lo vemos en versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25, versículo 31. Y que así fue su acto creativo, que así fue seis veces. Note, eso se ve claramente en versículos 7, 9, 11, 15, 24 y 30. Y que hubo una vez, ¿no? En versículo 3. La Biblia declara que, declara la verdad tan enérgicamente como puede ser declarada. Dios es, Dios existe. Dios es el gran creador del universo. Dios es la autoridad omnipotente, todopoderosa, ¿ves? Omnisciente, conoce todo detrás de toda la creación, ¿ves? Dios es el Señor soberano y majestad del universo. Te recuerdo lo que dice ya en Nehemias, en el Antiguo Testamento, en Nehemias capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Escuche bien, dice. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, ¿ves? Hay en ellos, hay. Tú das vida y todo ellos y el ejército de los cielos se posta ante ti. Te recuerdo lo que dice en Nehemias capítulo 11, versículo 6, dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el rumenador de lo que le buscan a Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios.